Siguen arriba, los lunes de oro en Lungomare, y este lunes veintinueve de mayo, viene en vivo, Monchi, Monchi, y Orquesta Capricho, Monchi y Orquesta Capricho en vivo, en los lunes de oro de Lungomare Bar and Lounge, ven a disfrutar de todos los éxitos de Monchi, en el lugar de moda en la capital, Lungomare, artista invitado Ramón Isiano, Lungomare, avenida George Washington trescientos sesenta y cinco en Santo Domingo, información y reservaciones ocho dos nueve seis cuatro tres seis tres ocho tres, una producción de Rafael Chanlate, próximo lunes cinco de junio, el debut de Moreno Rosario y Orquesta.